Cuando el pobre lava llueve La gente rica que nunca creen en los rezos No creen en Dios y en los santos Sus hijos salen derechos Estos multimillonarios deben tener un secreto Le venden el alma al diablo y le pagan después de muerto Yo miré un pobre y un rico Eran vecino en un cerco El rico allá en su mansión Y el pobre en su bajareco Los hijos del millonario Comían carne y queso fresco Los del pobre bebían caldo Si el rico les daba un hueso La esposa del hombre rico Demostraba un tronco en cuerpo Y lograban tener un hijo Pero era de tiempo en tiempo En cambio que el hombre pobre Vivía como el requerreque Con la señora flaquita Y varía ante los nueve meses Fíjense como es la cosa Fíjense como es la cosa Digo es cierto que nunca puede vivir Pobre con rico revuelto Un día el muchacho del pobre Con el del rico se han puesto A monto hacia arriba un palo A tumba pepa y cerezo Allá arriba se sentaron los dobles En un ramo seco Y se les reventó el troncón De altura a cuarenta metros El rico abrió la ventana Lo que dijo fue bien hecho El hombre pobre llorando Le dio un ataque epiléctrico El hijo del millonario Corriendo fue a echar el cuento El del pobre quedó frío Primado en el pavimento Se reventó el espinazo Y se le torció el pescuezo Pa' mañana palpí a su espalo Le abrió el ojo y quedó tuerto El hombre pobre privado Más bien lo dejaron quieto La pobre doña en el mes Tuvo que hacer el esfuerzo Se echó su muchacho A los hombros y a la dos cuadras Había un centro Le mandó a fumar un tabaco Con la oración de San Cleto